Seguimos en Maldiciones Lunes y como todos los lunes estamos siempre con un montón de invitados. No tengo voz porque vengo de un montón de lugares, hasta me tatuaron acá un tatuaje de esos que te tiran con un aerógrafo. Ya se borró, estuve ahí pelotudeando con esto, haciendo un montón de cosas, bailando. Hice de todo y estaba ahí un muchacho que con un aerógrafo hace tatuajes temporales. Andrés, el que te hace un tatuaje y se va en menos de un mes. Pero bien, bien, ese era el speech que te daba. Pero ahora yo te prometí que íbamos a tener humor, íbamos a tener de todo. Mentí, no es una miércoles. Sí, no, mentira. Ellos están acá, ellos son dos baluartes de nuestra ciudad que andan haciendo humor por todos lados, divierten gente, niños y adultos. Porque a veces divertir al niño, uno dice, es muy difícil. Pero más es divertir al adulto que cuando lleva al pibe, dice, uu, esto, a ver si me hacen reír. Y donde se ríe el adulto, saca al pibe y dice, ay, me encantó que yo, bueno. Y pasa la gorra y entonces el adulto dice, vale la pena. Y saca uno de mil. Y donde tiró el milonga, ya sabemos que podemos comprar un kilo de poroto o algo. Así que vamos, nada más ni nada menos que con ellos. El mago Fede y Tito. Gracias. Bien, tiré, la verdad, es cierto eso que digo, ¿no? Si vos haces reír al papá, el papá garantizado. Laburo futuro, importante. Aparte, a veces el pibe se aburre o algo, se va a la mierda y queda el padre entretenido y es el que más adelante te va a contratar para otra fiesta o te recomienda. Tal cual. Es el secreto. ¿Cuánto tiempo hace que están Fede y Tito? Primero Fede, después vino Tito. Exacto. Bueno, arranqué hace 22 años con la magia. ¿Cómo fue que te dio por la magia? ¿Qué dijiste? Esto es lo mío, me gusta, vacías, desaparecer cosas. Se desaparece a mi suegra. Claro. Como todo cara rota, en la magia se dice, para ser mago tiene que ser 80% cara rota y 20% mago. Había un mago que andaba en la tele, uno morocho, uno negro, bien negrito, que andaba en mediático, que andaba con una camisa que tenía... El Black. El Mago Black. El Mago Black. Yo decía, este tipo es un cara dura bárbaro, pero me vendía la mentira, porque el mago yo creo que es un mentiroso hermoso que hace que vos te creas todo. Digo mentiroso porque uno no puede hacer esa mentira. Él solamente puede lograr una mentira que te hace trucos, magia, cosa que vos decís, hijo de mil. Pero no cualquiera lo puede hacer. Porque que te regalen una caja que diga magia, toma, a mí me hace de... no sé hacer. Es la verdad. Bueno, la magia, la definición de magia, ¿qué es? Vos vas siempre para los caminos correctos. La definición de magia es el arte de engañar a las personas. Toma. Ahí. El mago. Ahí no nos contrata a mago. No, pero... Sabemos la verdad. Mirá. El teatro es una gran mentira bien contada. Tal cual. Porque es eso. Y el mago creo que es lo mismo. El mago es una gran mentira bien elaborada. Porque hace cosas. A veces un pase con la mano, te entretiene con la mano y con esta te está... Andás a donde se lo manda y después te lo saca de una oreja una moneda. Y te va a decir, ¿cómo hizo? Pues todo la vida. Es así. Tal cual. Y bueno, pero antes de arrancar con la manipulación, con esas cosillas de la magia, bueno, es ser un tipo que no me importaba el que dirán, en las reuniones chistes, era gran contador de chistes, muy bueno. A punto de tirarme a la comedia más que a la magia, pero después, viste, se me cruzó en el camino a la magia y dije, nada, esto es todo, las 24 horas magia, juegos, inventar, crear, hacer mis cositas, todo muy de ponerme en mi casa a hacer cosas. Es práctica, ensayo, como quien dice. Mucho tiempo frente al espejo, ahí solo, solitario, y después, bueno, salir a ponerlo en práctica. Y la gente hoy en día, por ejemplo, si los quiere contratar y eso en un show de noche, por ejemplo, hay un cumpleaños de 50, ustedes llevan el espectáculo y lo acomodan en vez de ser para niños, para grandes también. Tenemos dos shows. Tienen dos shows, a eso digo. Sí, 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 tenemos dos. El que va a Tito en Sleep, que es un... Tito en Sleep, es buenísimo. Familiar. Ese no es familiar, Tito en Sleep, es medio como para la noche, despedida, soltera. Tenemos dos shows, uno adaptado para la familia, porque si está la abuela y está el niño, lo pueden disfrutar los dos. Y después tenemos uno apuntado a los chicos, que bueno, ese, viste, es infantil justamente. Claro, igual el de grande no deja de ser, inclusive nos cuesta ser, nos han pedido sean picantes, pero no nos sale, es imposible. Hacemos un humor familiar que por ahí dejamos a la imaginación de la persona. Yo trabajo mucho, es más, en la diferencia del de chico con el de grande, trabajo mucho con carteles. Le pongo a una persona, me gusta, o expresiones, en una le pongo te amo, viste, porque yo empiezo a coquetear con ciertas personas, pero mi rol ahí es soy guardaespaldas de él. Es mucho más gracioso, porque él es gigante, yo soy un enano así, menudito, lo primero que dicen es Tito. Y todo, mirá, le causa, le llamo la atención. El hecho de decir, como, tiene guardaespaldas, aparte te hace pensar, entonces anda en algo, como diría una vecina de barrio, es que no anda en algo raro, porque si tiene guardaespaldas y te miran dos veces y dicen, son los dos, uno peor que el otro, estos dos, nada que ver, estos no, están haciéndome, están cachando. Es dejar a la imaginación de, a ver, que piensen lo que, pero, este tiene la virtud de, como guardaespaldas no se ríe, pero no mueve un músculo de la cara, entonces empiezan ya a reírse de eso, viste. Y vos viste el otro show, que es de un niño, que es un niño maldito, que habla mucho. Entonces son los dos contrastes, viste, y el otro, ya la gente se empieza a reír de que el tipo está ahí duro, no hace nada. Y en un momento saca algunos detalles, le saca una flor a un tipo, entonces vos decís, este tipo rudo, no es tan rudo, es un romántico y es un mimoso, como diría. Pero, juegan, ustedes salen a jugar. Nos divertimos mucho, sí, sí, sí. No, no tenemos nada, nosotros no tenemos nada armado así de ensayo, nunca ensayamos, lo que sí hay una estructura, que es el juego, el truco. Claro, ustedes saben. Está el juego. O sea, hay igual una base, no es que somos unos vagos que no ensayamos. Ah, bueno, la gente eso ya lo ve, viste, que hay una estructura que va, viste. Tienen, tienen, lo vi, tienen ahí, como van siguiendo un hilo conductor. Inclusive el de grandes, cuando quisimos poner el de chico, con él charlamos y digo, pero, ¿estás seguro? Yo voy a un límite, que puedo ser entre los ridículos, pasar un ridículo, o que quede bien dentro de todo. O sea, llego a ese límite, hasta inclusive ese niño. Y a veces nos imaginamos, te imaginas cuando eres más viejo que yo, como tú. Y ya en un momento, viste, nene, dejate, joder. Ya cuando estés viejo, viene a robar. Y sigamos al personaje. Pero igual, imaginamos un futuro. Muchísimo, en escenarios juegan un montón. Dicen cualquier disparate. ¿Pero qué estás diciendo? Yo veía cosas que me reía y digo, y ahí es donde uno analiza y dice, si me está haciendo reír a mí es porque estamos disfrutándolo todo. Yo veía caras, sonrisas de gente, niños que estaban todos esperando por algo que ustedes estaban, lo que vendían, ¿no? El truco, la magia, vos que por ahí le querés como boicotear las cosas y está buenísimo. Como el sabotaje eterno de un personaje está re bueno. Sí, sí, sí. La verdad que en ese lado la pegamos porque salió solo. Dijimos, bueno, vamos a ser un niño, vamos a ser un chico. Y más, tenemos traje, el de Kiko está, no sé cuál usamos esa vez que nos viste. Sí, 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 sí. El trajecito de Kiko. Dijimos, vamos a probar. Y pegó re bien. Así que también las madres dicen, te venís con Toti, ¿no? Entonces ya somos un dúo que no podemos, no, no. Viste, un día tuvimos un chispazo fuerte cuando habíamos ido a Macachín, ¿era? Bueno, fuimos a una... Sí, Macachín. Y ahí nos peleamos, ¿viste? Y veníamos todo el viaje diciendo, no, y yo le decía, mirá, loco. Qué bronca que tengo porque no te puedo echar. O sea, vos no me podés echar a mí ni yo a vos. Porque yo te digo, no laburo más con vos. Y el teléfono, che, Fede y Tito, ¿viste? Y decís, ya, así que tenemos que empezar, aflojamos un poco. Sí, fuimos creciendo, o sea, tanto como persona, en el show, en todo sentido. Porque quiero o no, somos como un, como dicen algunos, ustedes son un matrimonio. Es convivencia. Es convivencia. Es convivencia. Es como cuando tenés una banda de rock, cuando tenés una banda de cumbia, cuando hay una obra de teatro, con lo que sea. Lo que sea que vos hagas, tenés que trabajar con otro. Que al principio, por más que lo conozcas, por más que sea un amigo de antes o lo que sea, sos desconocido a la hora de subirte a un escenario. Podés ser conocido en la vida y contamos chistes, chupamos una birra y nos cagamos de risa, pero cuando vos tenés que hacer eso mismo, delante de un montón de gente, ya hay otra cosa en juego. Y empezás a, ¿no? Y a decir, che, cuidado tal cosa, cuidado tal otra. Porque cuando estás hablando los dos, pueden decir cualquier guarangada o cualquier boludez. Pero cuando ya estás frente a un público, sí, che, hay que cuidarnos tal cosa. Y a veces con la mirada estás jugando. Como diciendo, no te vas a zarpar, porque... Igual los problemas no son dentro de, arriba del escenario. Los problemas están abajo, ¿viste? Somos muy diferentes, ¿viste? Tenemos una personalidad muy diferente. Él tiene sus pensamientos, yo los míos. Y sus vidas también. Sí, también, sí, 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 sí. Porque eso también influye un montón. Sí. Porque por ahí que yo, ya me gusta el Fernet, guau, yo no lo puedo ni ver, me gusta el vino y con soda. Ni en pedo, ¿cómo le vas a meter soda al vino? Que yo, ya no sé, te regalaron un vino de dos lucas, de cuatro lucas, cinco lucas y le metés soda. ¿Y cuál es? Y ahí eso... Y ahí empezamos, empieza. ¿Cómo es tan raro? Distinto a mí. Bueno. Tal cual. Yo como naranja, al otro le gusta la banana. La banana. Por eso. Bueno. Sabe. ¿Qué te voy a decir? Nosotros cuando arrancamos, ¿viste? Salimos de viaje en la zona, ¿viste? Como todo el mundo. Cuando arrancas, te contratan de un pueblo, vamos. Y yo meto a hablar en el viaje y mis problemas de amor, ¿viste? Problemas con las chicas. Tendría que empezarle a cobrar todo eso tiempo de tratarlo. Y le digo, chico, ayúdame, Tito, porque estoy mal. Y yo, loco, hablá, ¿viste? Así, dale, contame. No sé, hace lo que quiero, ¿viste? Y yo... Y con el tiempo, ¿viste? Seguía tirándole fichas así y se empezó a aflojar. Porque no era que era de él, era así muy reservado. Después, ahora nos hablamos todos, ¿viste? Porque al principio... ¿Cómo se conocen ustedes dos? Y nos conocimos en una casita de fiesta. ¿En una casita de fiesta? Sí, la casita de fiesta. Infantiles. Ah, claro. Sí, sí, no, no, porque había otras casitas. No están viendo, no, y oyendo. Bueno, hoy en día con la tecnología nos ven así, pero... Bueno, no, casita de fiesta. Show infantil. Él animaba a los chicos. Sí. Y vos fuiste de mago. De mago, ¿viste? Había un arreglo con la dueña, me llevaba siempre ahí. Entonces, siempre le decía, vení, ayúdame. A ver qué te dije ahí. Pasaba y los nenes se mataban de risa. Yo lo, ¿viste? Ahí vi la... Y le digo, ¿cuántos te dan acá? Tra. Fue la mía, le digo. El triple. Le hizo los ojitos. Y con la dueña tuvimos un problemita, ¿viste? Porque ella era el mejor animador, ¿viste? Le digo, me lo llevo. Y bueno, me dice, dame una cometa. No, mentira. Ahí no. Y no, digo, qué guacho la tipa. No, una genia Marilina. Dueña de una casita de Pinotea, seguro que la van a conocer. Sí, Pinotea. Bueno, ahí lo conocí y arrancamos. Y ahí no paramos. Salvo la pandemia, la pandemia, nunca paramos a laburar. ¿Cuántos años ya hace que están? 12 con él. 10 yo como mago y 12 con Tito. O sea que vos un montón también. 22 años, sí. En esos 10 años que vos llevaste antes de que aparezca Tito. Sí. Cuando vos arrancás y todo eso. Los shows eran totalmente distintos a lo que hacían. Una porquería. Igual laburabas, laburabas vos. No, laburaba bien. Bien, laburaba, pero sentía que era un mago más en el ambiente. La verdad. Yo me sentía, necesito algo, necesito un cambio. Estaba haciendo un show que lo veía en la tele o lo veía. Y Tito me dio esa diferencia, viste, que no encontrás un mago. Todos dicen, pero siempre lleva una secretaria. Eso, eso. Que está buenísimo. Que hace ese, viste. Claro. Ayer tuvimos un casamiento, viste, a la noche. Dicen, chocho los chicos porque dijeron, la verdad, es un show que no se zarpan, tampoco es livianito. Pueden ir, o sea, si son de una iglesia evangélica, pueden ir tranquilamente. Inclusive, en lo que decís, nos han, dice, nos llaman mucho por esa razón, dice. Son los únicos shows que podemos contratar y palabras, no es nuestra, ni siquiera palabras nuestras, pero han dicho que nos pueden contratar porque saben que no nos desubicamos. Pero si ustedes se ponen a pensar, hay lugares o algo que dicen, se llegan a ir a la miércoles, son muy chavacanos y por ahí, qué sé yo, y no sé si da, porque hay chicos, hay esto, lo otro, o porque hay gente grande que no les gusta, viste, por ahí. Ahora, no es lo mismo ser pícaro, que tengas una picardía y que quieras llegar a algo, pero hasta ahí no más, a otros que son pícaros y se van a la miércoles o se pasan para el otro lado. Tal cual. Es como un, y cuando haces un show para toda la familia ATP, es como que se te abren muchas más puertas. Es así, sí. Porque la gente por ahí necesita también el humor sano, la joda, que no se zarpe. Hay gente para todo tipo de público, eso nos quita de que hay gente que le guste cierto vocabulario más fuerte, pero es lo que decís vos, por ahí capaz que te sectorizás y ya te encapsulás de un cierto público. Si nosotros nos dedicáramos a, por ejemplo, a usar un tipo de vocabulario vulgar, ya estaríamos llevándonos para un cierto público, nada más. Eso nos estaría limitando a nosotros mismos. Bueno, yo noto en estos años que es lo lindo de lo que logramos, que lo que más me gusta es que a nosotros en las clases sociales entramos en cualquier clase, sea alta, media, baja. Y nos encanta, porque en las tres andamos, pero nunca nadie nos adaptamos. Hay una... Está buenísimo que llegamos a un barrio, llegamos a un lugar... A un country, como bien dice, y al cual. Bueno, hoy tuvimos una fiesta empresarial, todo muy así, fifí, y se mataban de risa. Pero con el solo hecho de que viste... Viste que el artista llega a lugares inimaginables. Como dijiste bien vos, los estratos sociales, que podés estar en la casita de fiesta más top, como podés ir a un garage de un barrio, de una casa donde hay 4 o 5 chupando vino con el coso de la jarra cortada, pero que te pagan de la misma manera que te pagan y lo disfrutas de la misma manera y todo. Y vos decís, qué loco, ¿no? Cómo podemos abrir caminos y brechas sociales que no tenés problema en nada. Y está re bueno, y que sos amigo del humilde, del pobre, del rico, del otro. Pero es lo que más... Nosotros vivimos del público. Nosotros, yo no le tengo que... no le debo nada a nadie porque a mí el que me da laburo es el público, nada más. Entonces con ellos hay que darle todo, viste. Y con humildad, siempre. Siempre, viste, es... Yo tengo a mi amigo Leito, que es mi discípulo, le mando un saludo, no estaba escuchando. Leito, no sé si... Leito Goni es un mago que hace semáforos, anda por todo el país. ¿En serio? Sí. Hace semáforos, todo. Hace semáforos, hace magia. Él, él, yo fui su maestro y tengo el orgullo. No, no, le enseñé, es verdad, es verdad. Existe esa persona. Y arrancó y, bueno, anda, él, viste, va con su bolso y anda en los semáforos. Y yo le dije, vos tenés que ser... La humildad siempre es de, viste, y ser como un camaleón. Vos te tenés que adaptar en todos los lugares. Pero, ¿y cómo haces eso? Porque a veces nos ponemos a hablar con una persona de clase social alta y yo no tengo la experiencia o las cosas vividas de la clase social alta o la baja. Entonces, ¿qué hago? Escucho, viste, lo escucho, lo respeto, lo miro, viste, le doy su tiempo. Y bueno, eso lográs que la persona se sienta cómoda. Claro, además de eso, ustedes ya nomás en los shows que tienen miden un poco hacia el público, lo estudian un poquito. Y ahí arrancan con todo y demás. Yo tengo mucho más oportunidad que él porque él siempre en los shows arranca de una. Yo en el personaje de grande, que hago de, o sea, no de grande, sino de familiar, de Tito, tengo más posibilidad de visualizar a la gente con quién y con quién no. O, como hicimos hoy, le preguntamos, fuimos al club hípico en Punta Alta y a todo fitness, unas señoras mayores. Sí, sí, arriba de 70, viste, que se cuidan. Y le preguntamos, ¿quién es el majodón? Dice, ese que está ahí. Y a ese atacamos. Claro, y eso está buenísimo. Sí. Eso está bárbaro. Me ha pasado que yo encaro a alguien y esa persona, la mirada penetrante, te dice, a mí no. Bueno, eso ya lo sabés de memoria. Es cuando decís, necesito un voluntario para que venga, que vamos a hacer un truco. Y la gente se hace el boludo. Y vos decís, pero sí, hace un rato estaba mirando así. Claro. Y le dices así, mirá para otro lado como diciendo, que no me llame a mí, que no me llame a mí, que no me llame. Y a ese llamó. Y vos decís, vení vos. Yo no. Y vos decís, vamos, público. Que pase. Y no le queda otra. Y cuando está ahí, se quiere matar. Y dice, ¿qué hago acá? Pero ya está bailando. Ya lo mandaste al matadero y ya. Y lo lamede. Y tenés otro que se enganchan, que dicen. Pero esos son los más peligrosos. Porque no saben para qué lado van a disparar. Porque estás con una situación que decís, oh, cuidado, tal cosa, tal otra. O quiere, viste, protagonismo. Mucho. Demasiado. Sí, sí. Entonces vos decís. O sea, ¿por qué no fue a un taller de teatro? Yo que jodé que viene acá a romperme a mí la... El show me lo quiere cortar el medio. Lo único que necesita de ese sujeto capaz es que tenga un palito así. O una cosa y vos decís, lo voy a cortar con un cuchillo. Cualquier bolude. Y eso, y que hable dos preguntas y nada más. No, no. Pero es así. Que los hay, sí, sí, sí. Que los hay. En todo este tiempo, ¿tienen anécdotas, cosas de gente? Muchas. Con las que han tenido... La que me pasó hace muy poquito. Es buenísimo. Lo dije en el show porque digo, inédito, nunca me pasó esto. Yo tengo una soga que tiene la habilidad de... La largo y queda dura, ¿no? Qué fuertes son eso. Fuertes declaraciones. Bueno, no importa. Es magia. Es magia. Pero en el show para grandes, ponés la soga dura y digo, yo no voy a elegir al que va a pasar. Lo voy a elegir mi soga mágica. La largo y queda dura y empiezo como... Como si fuera, claro, una vara, una cosa. Sí, la puntita le acerco a la barbita y le hago cuchi, cuchi, cuchi. Viste, así. Y en un momento digo, soplala, soplala, dale. Tipo la soplí y la soga cae. Listo, entonces... Pero en una, llamo al señor. No sé si puede salir al aire. Salilo, decilo, lágralo. Nunca me pasó, eh. El tipo agarra y le digo, la soguita. Y el loco agarra y hace. Se agüe. Como que... Y este se quedó con la soga. Listo. Yo dije, ya me voy. Hizo la soga. No, no, no. Ahí no. Siguió tenso la soga. Siguió ahí. Sí, sí. Fíjate. Tenía un objetivo. Pero bueno, rarísimo. El hombre se mata de risa. Un humor muy bueno. Pero, ¿viste? O cuando yo le digo, toca... Hay una que desaparece un huevo de gallina. Es un clásico. Hace mucho que lo hacemos. Y le digo, toca el huevito. Y que en vez de hacer así... ¡No! Y bueno, vaso. Pero tenés de todo. Sí, sí, sí. Son diferentes las... Pero es hermosa la improvisación ahí. Bueno, imaginate... ¿Viste eso que joden? Que dicen, vamos a hacer chiflar. De esos que son mecánicos. Chapistas que son... Imaginate que a veces cuando vas a un espectáculo o algo... No sabés qué profesión tiene cada uno. Gente muy jodona. Gente que capaz como decís vos... Tocame el huevito y te dice... Toma. ¡Eh! ¡Chifre! ¡Huegoso! 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 ¿Qué le pasa a este? Pero bueno... Bueno, la que le pasó a... A mi compañero... Viste... Él coquetea mucho, ¿no? Y puede suceder... Que coqueteó con... Esa persona que... Lo levantó así y dijo... Me lo llevo. Me lo llevo. ¿Por qué era un hombre grandote o una señora mega que decía físico? No, no, no. Yo en el show, que soy el hombre rudo, el Tito guarda espalda, hasta cuando el blando... Se ablanda. Se ablanda. La queda un poquito ahí. Y bueno. Y no sabíamos que esta persona... Y dice, no te metas con este que... Que es peligroso. Los mismos compañeros decían, no, con ese no. Y yo seguía. Y no me entiendo, bueno... Cuando me llevó... Terminó el show y dice, listo, me jodiste ahora. Y se lo levantó así como una novia, ¿sí? Sí. Y me encerró en su casa. Hasta el día de hoy no. Me salí hace dos días. No, pero muy lindo. Ahora soy una persona diferente. Puede pasar. Bueno, pero hay millones de cosas que ustedes pueden encontrar porque tienen mucha trayectoria también de shows y de cosas. Cada show igual es distinto. Sí, sí, sí. También la impronta de la gente te lo hace modificar. Por eso digo, por más que ustedes sepan que la estructura del show de ustedes es más o menos... Va por ese mismo camino. Por más que vos tengas esa estructura, cuando ya estás trabajando con gente, sabés que uno es distinto al otro. Por más que sea como sea. Yo creo que si no sería así, yo ya hubiese dejado de las buras. Porque no sabía a qué te va a enfrentar. No, porque justamente es la adrenalina de ir y encontrarte con algo, viste, que no sabés si el público cómo va a responder. Una vez en un cumpleaños de 15, estaban todos peleados. Todos peleados entre ellos, viste, en las mesas. La cumpleañera sentada en el piso a un costadito. Digo, ¿me vas a ayudar? No. Así, viste. Mirá vos, le digo. Bueno, hice un par de juegos más y chao. Bueno, y estaba tan enojado, viste, pero más con la situación, ¿no? Con ellos, viste. Sí, sí. Puede pasar. Y agarré y le digo a este, ahora viene y no le voy a cobrar. Le voy a decir, quedate con él, porque la verdad... Y vino la madre, hermoso, divino, bueno... Y bueno, qué bueno. Escuchame, y si la gente los quiere contratar, ¿cómo hacen? ¿Tienen ahí redes sociales? ¿Cómo, por ejemplo, dice, en estos momentos ven la nota o la ven después? Vieron que las notas estas quedan colgadas, subidas a YouTube. Después la gente lo puede ver. O ustedes mismos, después yo se las paso, ustedes lo comparten y empiezan a viajar. Vieron que las redes hoy en día tienen una magia infinita. ¿Por dónde se pueden conectar para poder contratarlos a ustedes? Bueno, está todo bien diseñado y estratégicamente, que inclusive en el Google, en el buscador, yo me hago parte, o me encargo de lo que sería logística. Bueno, lo que es en el Google, vos lo buscás como Fe y Tito, aparece enseguida. Después, bueno, en las redes sociales como en Instagram, Facebook, también YouTube. Todo igual, Fe y Tito. ¿Tienen YouTube también? ¿Está bueno eso de tener un par de videos de algo? No queman mucho el show, más o menos, un par de cosas. Porque es material que baja la gente. Sí. No es. No, no, nosotros no, es un error, ¿eh? No hemos hecho producción así, contratando a alguien que nos filme el show bien. Al cual. Quizá, no sé si tendrían que hacer eso. ¿Y saben qué los vería hacer? Te lo digo de afuera, como productor, ¿eh? Opinión de alguien que los ve y dice, que lo pienso ahora que lo estamos hablando. Sí. Como una suerte de sketch o algo en donde venda el producto, algo que hagan ustedes que te deje picando como que quieras más, algo que sea de tres minutos. Es que no se nos ha ocurrido, lo que pasa es que somos unos vagos. Sí, pero... Este dice, a veces, ¿sabés qué? Se me ocurre, tengo una idea, vamos al centro y hacemos como la guardia urbana. Dice, vos te estás ahí y me decís, me dejaron una oblea acá esto, o cómo sería, una multa. Sí, una multa. Y vos acá, bueno, pero este decía oblea, no sé por qué, y vos acá ya había una oblea de chocolate. Bueno, boludeces de esas que garpan un montón, está bueno, porque todo suma, porque vos lo ves y decís, che, che, pero alguna cosita que los haga, aparte por ahí, a veces no necesitas que los filme otro. Bueno, a veces sí, para poner dos mangos con 50 o un poquito más y te lo graba alguien, te hace un productito hermoso que es nada más editarlo, porque haces dos filmaciones de dos lugares distintos, o una cara, o unos ojos, o una boludez, después lo editás y sale hermoso y que te sirve y te suma para... Entonces, cuando te contratan o algo, le mandás decir cualquier cosa, es como una carta de presentación. Es donde ve el boludeo hermoso, porque es un boludeo, todo lo que hacemos arte es un boludeo hermoso. Es que la gente, vos estás, todos estamos en el celular, vos buscás reírte, ver. Nosotros tenemos en Instagram muchas fotos, que inclusive a nosotros nos parece hasta monótono, porque en realidad es una forma de mostrar a la gente, bueno, que estamos trabajando, que nos pueden contratar a buscar... Hay una foto de ustedes que él se está tapando la cara, como diciendo, no, no puede creer lo que estoy diciendo, y vos estás en una situación sentada, con una cara así, como una explosión. Ese juego de fotos está re bueno, que de hecho yo de ahí saqué para hacer el flyer de la carta de hoy, y está re bueno, tienen eso de las fotos. Bueno, pero ahí fuimos a nuestra amiga Cintia Carretti, que es fotógrafa, y ahí, bueno, viste, Cintia, le mandamos un saludo a Cintia, sí, la conozco, ella le hace a bandas, ella saca fotos de... Sí, mi mejor amigo es Gallo, Sebastián Gallo. Seba Gallo, le mandamos un saludo a los chicos que ahora van a estar tocando dentro de muy poco, son las horas sin careta, este 2 de diciembre van a estar, así que mirá, qué bárbaro, salimos justo con otro tema que nada que ver, pero porque la fotografía lo lleva... Pero tenés toda la razón, es así, es por ese camino, pero hay algo que nos frena, nosotros, viste, cuando no laburamos, él tiene un nene chiquito, viste, Noah, cuando no labura está cuidándolo, está siendo de padre, bien merecido, lo hace muy bien, y a mí me gusta estar tranquilo solo, viste, tipo que... Entonces, cuando no laburan. Cuando no laburan. Pero cuando laburan es como que se juntan Batman y Robin. Arrancamos el viernes y terminamos hoy, viste, con los shows, hicimos uno el viernes, tres el sábado, cuatro el domingo y hoy dos. Entonces, llega, ya llega y yo le digo, chao, Tito. Nos vemos, está bien. No nos queremos ver, viste, para aflojar un poco, porque, viste, mucho. Me encanta, es como una suerte de amor-odio. Claro, sí. Pero bueno, supimos, viste, las diferencias, marcarlas, decir, a mí, no me jodas con este tema, yo no te jodo con... Somos muy transparentes en eso, nos decimos las verdades, o sea, cada uno su verdad, pero bien. Me hacen acordar una película que se llama Muertos de Risa. Muertos de Risa son dos cómicos que la gente cuando los ve en la tele, es de Alex de la Iglesia la película, es de ese director y trabaja Santiago Segura, el mismo que hizo Torrente. Sí, buenísimo. Los dos juntos son una potencia, pero increíble. Pero afuera de las cámaras, afuera de todo, se cagan a trompada. Y no se pueden ni ver. Y la única manera que hacen que estaren juntos es porque tienen como un manager que le dice, no, loco, usted tiene que estar juntos porque ustedes son los que facturen ellos. Entonces, cuando van a la tele, a todos lados, están, fa, fa, y se empiezan a cagar a cachetar, y después dicen, cagan a cachetar, de verdad. ¡Fla, fla! ¡Ah, qué bárbaro! Y resulta que la película lleva que después en la vida real se empiezan a odiar tanto, 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 que se empiezan a querer limpiar uno a otro. Es muy buena la película. No voy a contar al final, pero es tremenda. Bueno, pero me hace acordar eso. Dos humoristas que, bueno, pero ustedes a través del tiempo ya se consideran como unos reyes del humor. Porque ustedes están adentro. Cumplimos el objetivo de los que nos contratan, ¿eh? Eso es importante. Y nosotros hablamos siempre desde la humildad y desde lo que la gente nos devuelve. Yo, por ejemplo, la devolución que les doy, yo cuando los vi... Es como el leador dedo abajo. Sí, mirá todo. Me hicieron reír. Hay muchas cosas que influyen. Cuando vos hacés reír a la gente, cada persona tiene un humor distinto. No todos tienen el mismo humor. Vos contás un chiste y hay uno que te mira y son cinco personas. Y esas cinco personas que vos le contaste el chiste, uno dice, es un capo. Otro dice, qué pelotudo. Otro dice, pero ¿dónde salió este idiota? Otro dice, este tipo tendría que estar en Hollywood. Y otro te aplaude porque dice, te amo. Y vos decís, está muy encontrado. Y lo ves con las miradas. Porque vieron que usted a través del tiempo ven la gente y ya sabés el público. Tenés un viejo que te está mirando así como diciendo, a ver, ¿con qué pelotudés vienen estos dos? Y donde lo hiciste reír, empezaron a hacer... A mí me encanta. Yo veo a uno que está así y tengo la... Creo que todos los que laburamos arriba de un escenario tenemos la habilidad de ver a ese que está con cara de culo. Y los otros están todos... Y no, y yo me lo... Y lo miro a él y... Hasta que te lo metés en el bolsillo. Sí, yo he llegado y lo agarro así. Y aflojan. Te pasa algo, ¿viste? Todo así, suave y el loco. No, no, no. Y ahí se relaja y empieza, ¿viste? O este va, le da una florcita, le da un corazoncito, ¿viste? Aparte la gente ayuda también. Cuando ve que hay uno que está medio malabando. Y vos le haces eso a la misma gente, ¿viste? Que como que colabora, como dice... Hay uno que fuimos a... ¿Te acordás? Era el hermano del homenajeado. Tipo en el medio de una cara de... No había... No hubo forma. Mirá que lo agarramos al loco. En Suárez, ¿no? Sí. Mirá cómo se acuerdan, les quedó grabado. Es fuerte. Imaginate que vino el hermano y dice... Le pido disculpas por mi hermano. Era serio. Y se pasa que está haciendo taekwondo y todo eso. Y el tipo se metió en un personaje y dice... Y le te... Es un pelo. Bueno. Sí, pero... Pero también le advirtió como diciendo... No lo jodió. O sea, haganlo loco porque le va a dar un... Bueno, pero ayer fuimos... Arrancamos con un cumpleaños de un año. De una nena. La madre con la nena dice... A ese no lo agarren, me dice a mí. Era un mono así, un padre. ¿Cómo? Así, ¿viste? Y yo, error, no le dije a este que no lo agarremos a ese. Y a mí me dijo otro. Agárralo a ese. ¡Hijo de mil! Agárralo a ese. Y él... Seguimos. Encima ese día... Pero él sabía que no y vos que sí. Sí, claro. Y bueno, llevamos otro show encima, ¿viste? Porque es una familia que nos lleva para... Entonces dijimos, vamos a hacer este juego, ¿viste? Un juego que es un... Vos con un broche vas eligiendo, tenés que elegir... Son unas cartas así, tenés que apostar a la negra. Y yo digo, vamos a jugar, vamos a apostar a la negra. Y este ya se estaba poniendo en la peluca. Yo me estoy poniendo en la peluca por el lado, así. No, ¿qué haces? No, hay que apostar a la negra. Y te digo, no, 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 me equivoqué a la rubia. A la colorada. Y digo, son negra y roja las cartas. Ya se estaba poniendo en la peluca roja. Bueno. Y lo agarré a la mujer de este loco, del hombre. Cuando apostaba, daba vuelta así, apostó y daba... Estaba mal. Perdiste. Apuesta. Un estrecho de mano. Era así. Bueno, cuando le da la mano, el loco la agarró y le da un beso en la mano. Este. Bueno. Vuelve a perder. Abrazo. No quiero ni pensarlo, eh. Abrazo. Abrazo. Y va y se le tira encima a este y dice, soltame, soltame. Y este lo agarró. Digo, sacalo. Y bueno. Y el tipo se mataba de risa. Está colorado, viste, cuando está colorado. Que tenía expresión, no sé, viste. Parecía que explotaba. Y el tercero, leer a la mujer era un piquito, un piquito. Y no, y ahí dije, no, no, vamos. Ya, acá cortamos. Pero... Tenemos un límite ahí, sí. Y al final el tipo dentro de todo era... Macaludo. Divino. Sí, sí, sí. Le dije a la... Y me dice, no, no, no. Vos porque... Es bravo, eh. Espero que no estés viendo. Después de todos lo llegan a ver, dice, busca de ser... Te amamos. Fede, Tito. Es muy buena persona. Es raro, viste. ¿Estás llamando? ¿Estás llamando? ¿Estás llamando? Estás ahí abajo. No creo que era un mono. Un mono ahí afuera con las manos. Todavía tuviera raro así, vea. Un guiso de morcillas en la mano ahí. No, no. Así que, bueno. No, no. Pero lindas experiencias, ¿no? La verdad, nunca tuvimos... Lo bueno también es que nunca tuvimos una noche, viste, que vos decís... Qué sé yo. He escuchado anécdotas de otros artistas que vos decís. Viste lo que le pasó a este. Lo estaban esperando. Bueno, pero igual ustedes también tienen cosas como, por ejemplo, no sé, compartir quizá con otros artistas, según en qué fiesta o algo. Capaz que hubo una fiesta en donde ya ahí había contratado o un DJ o había contratado una bandita o que toque o otro que haga otra pirueta o capaz que hay dos que bailan. Vieron que a veces que hay fiestas que contratan a unos de salsa o a unos bailenes que hagan como unas corios, unas boludes en el lugar. Que vos decís, ¿para qué lo contrataron? No sé, pero porque hay una de las de ahí de la familia que baila zumba y no sé qué dice. Quiero contratar a unos amigos. Y anima, tiene como, hace bailar gente, saca la cumpleañera, el cumpleañero y yo. Y por ahí a veces van ustedes atrás o adelante o algo y te encontrás con otros que decís que hacen otra disciplina. Y que, hola, ¿cómo va? O cuando te dan comida también en lugares que te ofertan que vos decís, no, por favor, y te lo encajan. Lo más lindo que es. Y eso creo que es lo más lindo. Sábado, sábado o mediodía. No, domingo, domingo. El domingo. Allá en la UOM. Sí, sí, sí. Sindicato. Sindicato. No, lo que había de carne ahí. Sí, parrilla de carne. Y bueno, viste, te dicen, come, tranquilo. Bueno, pasa. Incluso lo lindo, hasta en restaurantes, lo hermoso que en restaurantes, te sentás en una mesa, te sirve como si vos estuvieras, fuiste a comer. Fuiste a comer, casi, sí. Y vos decís, qué loco esto, porque encima te pagan por hacer el show. Claro. Es amable la gente, es muy amable. Nosotros con esto hemos descubierto que está, tiene su brecha, su cosa es buena. Pues la pasás bien. Hacerle a la gente y ellos, capaz que todavía ni te conocen, pero te tratan de buena manera. Y lo más lindo es cuando te vuelven a ver en la calle o en algún lado y te reconocen o algo, y te dicen, vos fuiste al cumpleaños de mi tía y yo te vi, cómo me divertí. Y qué sé yo, o por ahí te llama gente que te vio en un espectáculo. Si te cuentas lo que me pasó. A ver. Hace poco, hace poquito. Dolor de muela. Uh. La muela, la última, la de juicio, ¿eh? Sí, sí, sí. Me creció así. Sí, dos días durmiendo así, llamo al, como a la hora social, me dice, para el mes que viene. No, 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 aguanto, no aguanto, le digo a la muela. La puta, va a ser para el mes que viene. Sí, no, no, le digo, no, imposible. Mi hermana me manda un mensaje, me dice, a ver, llama a este loco. Le mando un WhatsApp, me responde, vos sos el chiquito o el grande de la foto de WhatsApp. Le digo, sos el grandote. Son unos capos, viste. Venite hoy a las 2 de la tarde. Bueno, le digo, voy. Fuimos, fui yo, viste. Me vio, me dice, era el viernes, el lunes, hacete una panorámica, me saco una radiografía, se la llevo. Me dice, hay que sacarla. Bueno, listo, dale, ponete, va, me la saca. Cuando me dijo el precio, viste, claro, no era por obra social, ¿no? Claro. Y digo, bueno, le digo, tomá. Dice, pará, hacemos un canje. Y eso es hermoso. Ahora el 20 tenemos que ir al cumpleaños de la mujer. Muy buena. Muy buena. Y yo a mí me hizo todos los dientes, mira. Y ahora tiene que hacer show a la suegra. Tiene que hacer ventija a la suegra. Y ya quedó, ya quedó una, no sé si, sí, una amistad, viste. Una amistad que, bueno, ya es el dentista del dúo Fe y Tito. Sí, pero que no te la esperabas porque no era por obra social. No, 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 incluso yo nunca, yo pelé tarjeta, ahí, la dorada. Y bueno, el loco me dijo, pará, pará, el 20 de noviembre, ahora, tengo el cumpleaños de mi señora. Y bueno, dale, canjeamos, ¿te parece? Listo. Y así, viste, tuve la suerte de amigos que tengo, doctores. Viste que la vida te lleva por lugares. Bueno, una oportunidad, te acordás, creo, no sé si fue por la zona de Pedro Luro, por qué lado, que estábamos también en la época esta. Fuimos allá y habían hecho un montón de carne costillada y, no te miento, una vaca gigante. 17 de agosto, 17 de agosto, el pueblo. Pueblo, 17 de agosto. Y habíamos terminado, y este cararrota va y dice, uuuh, cuánta carne hay acá. No, no. Acá en Bahía no existe, dice. Pará, pará. Yo escuché al mozo que dice, ¿viste la cantidad de carne que sobró? Lo escucho. Vamos a la parrilla, te digo, vamos a... Lo vemos al parrillero, viste, estaba ahí apilando los costillares. ¡No! Se habían comido, todo, municipales era, viste. Habían comido, una fiesta municipal. Me acerco y le digo, che, esta carne en Bahía no existe, mirá, una manteca. Me miras y me dice, andá, buscá aquella bolsa, viste. Y me dice, frá. Eran las consorcias grandes, así. Sí, no, no, nos trajimos un coso, lo tiramos atrás y salimos, viste, no, vinimos para acá. Rascaron con el... Pero el loco me dijo, el día del amigo te quiero acá, ¿eh? Y yo sacaba la cuenta y digo, ¿cuántos saben costillar? No sé si me conviene, viste. Pero bueno, le digo, dale, dale. Bueno, pasaron los años, no me llamó nunca el loco. Pasaron los años, volvimos ahí, voy a la parrilla quien estaba el mismo. El mismo. El mismo parrillero. Y el loco me miró, vos. Como diciendo. No viniste a paliar el amigo. Un piquito le dijo. Yo le dije, no, yo iba a venir, vos no me llamaste. Y dice, sí, tenés razón, no, no sé qué pasó, bueno. Pero bueno, nos ligamos un costillar, cumpleaños de él, y lo festejamos. Con ese costillar que ya lo tenías hasta cocinado. Estaba cocinado, lo frizamos ni bien llegamos y bueno. Qué bárbaro. Son anécdotas. Son anécdotas. Escúchenme, entonces, Fede y Tito, así lo pueden encontrar en cualquier red social. Re fácil. Bueno, hermoso, me encantó poder charlar con ustedes y que la gente también descubra quién es los verdaderos Fede y Tito, porque uno los ve, están ahí, todos dicen, che, no. Bueno, ahora van a poder disfrutar de esta nota, de verlos, de por ahí escucharlos y de ver más. Y no va a ser la última nota, porque los voy a invitar a otros programas, otras cosas. Tenemos mucho más para colar. Y hay mucho, esto es como una primera parte, le vamos a dejar episodio uno. ¿Viste cómo es como las series, cuando terminan las temporadas que vos te dejan caliente? Que decís, señor, ¿qué le va a pasar? ¿Lo matan? No, no, o termina la película y el malo murió, o la serie, y cae el anillo y lo enfoca. Y vos decís, y viene una mano y hace esto, y decís, sigue entonces el malo. Y vos decís, ah, y bueno, esto es lo mismo. Vamos a dejarlo ahí en stand-by, como para que en cualquier momento los quiero ver. Yo quiero, si vuelvo, yo soy un cómico frustrado. Me gustaría traer algunas cositas para contar, unos chistecitos. Me encantaría que cuente algún chiste, pero también me gustaría que algún truco, algo. También, obviamente. Algo por ahí no vinieron de civil hoy, los veo que vinieron ahí bien tranquilos de civil. Te prometo que la próxima vengo con todo, vengo armado. Un pequeño dibujito nomás. Mirá. Un simsonizado. Muy bueno. Ahora mandamos a hacer dos caricaturas más. Un simsonizado está genial. Una remera simsonizada. Hay gente que hace eso. Sí, sí. Tenemos uno de Buenos Aires que nos hace eso, y ahora pedimos otra, pero fue un anime. Pero con la cara de ustedes dos, así que me da... Son cosas de tito. Pero es que está bueno que siempre en la banda hay alguien que labura en pos de decir... Es que nos repartimos los roles de cada uno, vos te encargás. No específicamente te encargás porque estamos libres, él puede manejar el Instagram como yo, depende de las circunstancias. Son una mafia, una mafia organizada ustedes dos, pero bien hecho, bien hecho, porque me han contado lo que han contado. Mafia de la alegría. De la alegría. Chicos, muchas gracias por haber venido acá a Malviciones Lunes. Y bueno, viste que esto, el arte te encuentra en lugares y después te volvés a encontrar en otro, en otro. Ojalá, ojalá. ¿Quién te dice? Ojalá. Acá enseguida tenemos todo para arrancar, ¿eh? Voy a hacer un quilombo bárbaro esto, ¿eh? Ah, está bien. Chicos, muchas, muchas gracias. Y nosotros nos vamos con esa canción que tenemos que es nada más ni nada menos que de Big Mama, una banda nuestra argentina, bahiense, que ahí va a estar sonando en breve para cerrar esta nota con Fede y Tito. Seguilos en Instagram, arroba Fede y Tito. Contratalos también, es re barato. ¿WhatsApp pudo mandar? ¿Número de contacto? Sí, tira, tira el número. 2-9-1-5-72-99-56. Toma, y ahí podés contratarlos. Contratación. Hola, ¿cuánto es barato? 80, listo, chao. 80 lucas, ¿está bien, no? 40 y 40, ¿no? Vamos, vamos. Vamos, gracias, chicos.